Interrumpimos, esto es de Último Minuto. Rafael Cabada nos cuenta que están sonando las sirenas en Tel Aviv. Rafa, estamos contigo. Estamos listos para salir al aire y empezar... Mira, 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 ahí vienen los cohetes, mira, allá arriba. Ahí estamos, estamos viendo cómo cruzan los cohetes. Nos estamos viendo, Rafa. No, ahí están siendo... Están siendo detonados en el aire por el Iron Dome, como el sistema de protección que tiene Israel para detener estos cohetes. Estos cohetes son balísticos, es decir, salen desde su base de lanzamiento, toman una altura y caen. No hay cómo dirigirlos en el aire. Lo que hacen, el sistema de Iron Dome rastrea al misil, al cohete, quiero decir, predice... Ahí escucharon el ruido de las explosiones. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Rastrea, les digo, esta dirección que llevan y determina a través de un sistema de análisis de datos cuál es el que puede caer en una zona poblada. Se disparan las alarmas y los misiles, una batería de misiles dispara estos misiles que los puede seguir, que los puede trackear, ya sea por seguir o desde calor o coordinándose con los radares en tierra y hace lo que ustedes vieron en este preciso instante. Los interceptan antes de que lleguen a su blanco. Fue por eso que hay gente que todavía está corriendo allá en este momento y que trata de alejarse de las calles, pero otros continuaron paseando, lo cual da una idea de que lo que ocurre acá está acostumbrando a mucha gente. Sin embargo, hay que decirlo, había una gran cantidad de gente en esos lugares haciendo gimnasia, estos típicos aparatos para hacer ejercicio que están al lado de la playa, que simplemente abandonaron y que me parece que eran los que estaban corriendo en la esquina. Esto después del sonido de las alarmas antiaéreas y lo que ustedes pudieron ver, digamos, el estallido de estos cohetes interceptados por misiles disparados por el Iron Dome, la cúpula de hierro que es el sistema que ha instaurado Israel y que recordemos, cuando se produjo el ataque terrorista de Hamas, lanzaron tal cantidad de estos cohetes en tantas oleadas hasta que finalmente el Iron Dome resultó, ¿cómo decirlo? Vulnerado. Con una demanda mayor a la que podía cubrir y es por eso que muchos de estos cohetes cayeron, no solamente aquí en Tel Aviv, sino que en algunas partes en los alrededores de Jerusalén, que tiene un Iron Dome que lleva más tiempo funcionando y que tiene más baterías, sino que en todas las localidades que había alrededor de la franja de Gaza y que está más cerca y que por lo tanto no tienen tanto tiempo. Algunas localidades tienen 15 segundos para reaccionar y eso fue decisivo para el éxito de ese ataque terrorista porque cuando descayeron los misiles ya los milicianos de Hamas habían roto la verja y estaban entrando a los kibbutz y a ciudades como Sverod. Fue entonces cuando se evacuó todo aquello, de hecho algunos de los evacuados de Sverod están aquí en el hotel y se puso en alerta a todo el mundo para que en situaciones como esta acudan inmediatamente a los... Perdón, ese protocolo de seguridad está establecido en el real desde siempre, pero es lo que podemos ver, lo que hemos podido ver el día que llegamos y ahora mismo cuando sonaron las alarmas y ustedes pudieron ver cómo eran interceptados estos misiles. Por lo que veo, la gente ha vuelto rápidamente a la normalidad. Es cierto que quienes se fueron de aquí, algunos están volviendo ya, es cierto. Los que nos estaba mostrando la imagen en vivo, Rafa, acabada de estas sirenas, cierto, que comenzaron a sonar de inmediato, las personas que estaban ahí comenzaron a refugiarse, a correr. Rafa, retomamos ahí el contacto contigo para que nos puedas contar en qué está la situación. Ahora tú nos decías que tras esta alarma, cierto, y lo que se vio allí en el cielo ya estaba todo retornando un tanto más a la normalidad. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, lo que ocurrió acá fue que la gente que estaba haciendo ejercicio en esa plaza de máquinas, esos típicos aparatos para hacer ejercicio que hay en todo el mundo, en Chile los podemos encontrar también, había harta gente ahí cuando empezó a sonar la alarma, algunos más rápidos que otros cruzaron la calle corriendo a buscar los refugios que hay en esta zona que es de hotelería, básicamente, por otra parte, quienes caminaban por acá desaparecieron rápidamente y durante ese momento, mientras sonaban todavía las alarmas aquí sobre nosotros, en dirección un poco hacia el sur oeste, aparecieron 12 cohetes en el cielo que fueron interceptados. Sin embargo, hubo al menos 6, conté yo, al menos 6 explosiones, ese es el desde, de estos cohetes que fueron, todo indica que interceptados por el sistema Iron Dome, el sistema de la cúpula de hierro, que básicamente lo que hace es rastrear el camino desde la salida hasta que se determina si van a caer o no sobre una localidad y que tiene estos misiles que disparan una batería y que pueden cambiar su rumbo e interceptarlos en el aire. Estos fueron los primeros cohetes que disparó jamás durante su ofensiva y que preludiaron a este ataque de soldados por tierra, incluyendo este infame hecho en una fiesta electrónica donde más de 260 jóvenes, algunos de ellos apenas, unos post-adolescentes, perdieron la vida y que pudimos entrevistar ayer. Estábamos listos para salir al aire y empezar... Mira, mira, ahí vienen los cohetes, mira, allá arriba. Ahí estamos, estábamos viendo cómo cruzan los cohetes. Ahí están, están siendo detonados en el aire por el Iron Dome, el sistema de protección que tiene Israel para detener estos cohetes. Eso fue lo que ocurrió hace algunos minutos cuando nosotros nos preparábamos para ir al aire con ustedes y este lugar estaba, por decirlo así, bastante normal. Había que poco a poco empieza a retomar la normalidad, había gente paseando, haciendo ejercicio, gente ahí en los aparatos, mucha gente que sale a caminar a esta hora donde el calor cede un poco, este es un lugar húmedo y cálido, por tanto a veces llueve en la mañana como hoy y en la tarde hace calor y alta humedad. Entonces a esta hora cuando la temperatura disminuye, sale una brisa, mucha gente sale a la calle a caminar y eso era lo que estaba ocurriendo. Cuando vimos a estos cohetes sobre Tel Aviv, sonaron las sirenas. Claro, Rafa, ahí estábamos revisando y justo estabas al aire en vivo con Carlos Gritz, que nos está acompañando también acá en el estudio. Y Carlos, claro, uno tiende de repente a preocuparse, a asustarse, pero pareciera que es todo muy rápido, que está todo muy controlado, porque suena esta alarma, ¿cierto? Se ven estas especies de cohetes en el cielo y vuelve todo muy rápido a la normalidad. Mientras Rafa nos hacía este relato mientras estaba en vivo contigo. Sí, Rafa explica muy bien de lo que se trata también este Iron Dome, este domo de hierro que era muy famoso hasta hace pocos días, nada más por ser casi infranqueable en todo el territorio israelí. Un efudo antimisil. Claro, y que fue finalmente flanqueado y vulnerado por este volumen importante allí en Hamas durante el día sábado. Mire, volvemos a reiterar este momento, que es aquel en el que Rafa nos muestra también lo que ocurría con los misiles interceptados. Estamos listos para salir al aire y empezar... Mira, 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 ahí vienen los cohetes, mira, allá arriba. Ahí estamos, estamos viendo cómo cruzan los cohetes. Ahí están siendo detonados en el aire por el Iron Dome, el sistema de protección que tiene Israel para detener estos cohetes. Estábamos listos para salir al aire y empezar... Lo que ocurre, y me refiero a por qué la gente retoma la normalidad con tanta rapidez, es que no es la primera vez que suenan y que ocurre esto durante el día. Nosotros, aunque estábamos reporteando en Ashdod, que es más cerca de Ashkelon, hacia el sur, hoy pudimos ver imágenes que nos mostraron nuestros encargados de seguridad sobre lo que estaba ocurriendo y hubo al menos, al menos, una alarma de ataque aéreo aquí en Tel Aviv, que terminó rápidamente, al igual que la de hoy, pero no es la primera vez que ocurre. No tengo más información de si hubo más de estos ataques durante la tarde, pero al menos hubo uno en la mañana cuando nosotros estábamos en Ashdod, y me parece, podría reportarlo después, que hubo otros más en otras zonas de Tel Aviv. Y es por eso, digamos, que funciona el aerondrome y la gente vuelve rápidamente a la normalidad, tomando en cuenta, además, que hace dos días fue el Shabbat, y que esta ciudad, al igual que todo Israel, ha vivido esta semana traumatizada por lo que fue el ataque terrorista de Hamas y esta enorme cantidad de gente que murió en ese ataque. Claro, Rafa, y también, bueno, una cosa cierta, una situación es lo que se vive en Israel. Ayer Rafa hacía el recorrido por Jerusalén, donde andaban muy pocas personas en las calles, esto por el Shabbat, y también muchas de las personas que tú entrevistabas ahí, Rafa, te decían que están prácticamente en shock con todo lo que han vivido durante esta última semana. Pero también otra situación es lo que se vive en Gaza, donde se siguen realizando estas evacuaciones, Carlos, en medio de los bombardeos que no han cesado en ese lugar. Y lo vimos desde temprano en la mañana, bombardeos que se registraron específicamente en la zona norte de Gaza, en la ciudad de Gaza específicamente, y que también confluyen con esta evacuación que ha seguido registrándose durante todo el día domingo, evacuación hacia el sur, que también tiene que ver con este anuncio de un ataque, como ustedes ven ahí en pantalla, por cielo, mar y tierra, un ataque de amplias dimensiones que hasta ahora no se ha materializado del todo. Eso mismo te iba a preguntar, estas evacuaciones, bueno, se están realizando, pero estos bombardeos que hemos visto que han ocurrido en Gaza todavía no tienen relación con este ultimátum, con este anuncio que hace Israel del ataque por cielo, mar y tierra. O sea, eventualmente no formarían parte de aquella operación masiva que han anunciado, pero forma parte de los ataques puntuales que han estado haciendo de manera permanente sobre la franja de Gaza las fuerzas israelíes y que tienen que ver con desarticular también a los líderes de Hamas, a miembros de la milicia Hamas y que pueden estar también allí en la zona de la franja de Gaza. Hay un balance diario publicado hace instantes por el Ministerio de Salud desde la franja de Gaza y que eleva en esa zona a 2.450 los muertos y 9.200 los heridos de diversa consideración. Rafa, recién lo comentábamos en la edición AM de Televisión Noticias que ya han, desde Estados Unidos, notificado que van a comenzar a disponer nuevamente de agua potable los habitantes de la zona sur de la franja de Gaza. Pero eso tiene que ver también con un afán de querer dar condiciones a los habitantes de ese sector mientras bombardean la zona norte. Claro, es un incentivo para que quienes han sido combinados a evacuar la ciudad de Gaza y la zona norte de la franja se vayan al sur y de esta manera limpiar el camino en lo más posible de civiles ante esta inminente operación. Lo que está viviendo Gaza por estos días es una pesadilla en términos humanitarios y tenemos declaraciones de un chileno que mora en Gaza. Escuchemos. Desde que han cortado la luz, bueno, hace cinco días han cortado la luz totalmente, llega la mitad de cantidad de agua, también la han cerrado por una parte que pueden controlarlo. El agua que nos llega no es potable, pero sin embargo la bebemos es lo que hay. Yo llevo unos días solo he podido lavar mis manos nada más con jabón. Medicamentos no entran, los muertos están muertos y heridos en la plaza del hospital porque no hay camas, no hay habitaciones, no hay manera. Es, ustedes lo escuchan, horrorosa la situación que se está viviendo en Gaza por estos días con estos ataques que está realizando el IDF, las fuerzas de defensa israelíes. Aprovecho de aclarar, hoy día hubo 24 ataques con cohetes aquí en el centro de Israel, información que me hicieron llegar hace algunos segundos. Hoy estuvimos en un centro de reclutamiento, porque hay que decirlo, muchos jóvenes han sido llamados al servicio, muchos reservistas y otros se han presentado como voluntarios. Y allí pudimos conversar por un joven que repartía ayuda, que repartía medicamentos, artículos de aseo, golosinas, un libro de David y otros artículos como voluntario para los soldados que estaban llegando a este centro de reclutamiento. Buenos días, estamos, ayudamos a los soldados de nosotros, estamos en una guerra con el jamás y cuando todo el país en eso estamos a ayudar a todos y yo aquí con mucha gente, ayudar a traer comidas y bebidas por los soldados y ayudar al país. Regular gente, familias y todos vienen a traer para nosotros comida y nosotros pasar eso por los soldados. Es un equipo que funciona así de uno y eso. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué? Porque es mi país y no tenemos otra cosa. Tenemos que cuidar a nosotros el país, de gente que quiere matar a niños, a viejos, a todos. Y estamos así para guardarlo. Rafa, esto que nos estabas mostrando tú en ese lugar, ¿cierto? Donde está ese centro donde las personas se pueden ir a enlistar y que estaba lleno de jóvenes que estaban ahí también recopilando algunos enseres y cosas que le van a servir también a quienes llegan a enlistarse a ese lugar. Había, tú lo decías en la mañana, había muchas personas, había atochamiento vehicular incluso en el sector, esperando, ¿cierto?, para poder ingresar. Esto también nos habla un poco de la sensación, del sentir que tenían los israelíes el día de ayer, por ejemplo, en Jerusalén, donde varios de ellos, lo que tú los pudiste entrevistar y nos decían, era que iban a ganar esta guerra, que si bien algunos pensaban que esto tenía que acabarse ya, estaban todos muy convencidos de lo que se estaba haciendo y todos también, y lo repetían, estaban choqueados y muy dolidos por lo que había ocurrido hace una semana atrás en esta fiesta por La Paz, que fue donde inicia todo lo que estamos viendo en esta última semana. Sí, había centenares de autos, pero centenares, o sea, desde una distancia yo diría de unas 10, 15 cuadras antes de llegar al centro de reclutamiento, uno empezaba a ver la verma ocupada y después la verma, la primera fila y la zona del centro, el manejón central, por ambos lados y del otro lado la verma también y las calles aledañas también llenas de autos, de gente que fue ahí, los dejó y entró a estos lugares. Supongo que cuando les dan tiempo libre tienen los autos para salir por ahí, pero eso habla de la enorme cantidad de gente que está acudiendo a los cantones de reclutamiento y que es parte de una movilización que tiene que ver no solamente con lo que ocurre en Gaza, Cisjordania ha tenido hartos enfrentamientos por los últimos días y hay que desplegar más soldados allá, en Jerusalén, por poner un ejemplo, en la zona norte, en el Líbano, en la frontera con el Líbano se han detectado hoy día unos 8 ataques con cohetes, entonces es necesario reforzar una enorme cantidad de posiciones, lo que no ocurrió cuando fue el ataque terrorista porque muchos de ellos estaban cuidando las colonias ilegales de Cisjordania y ahora hay que reforzar muchas posiciones para permitir que esta fuerza de 300.000 hombres se ocupe del ataque a Gaza, algo que hay que decirlo también, 300.000 hombres no van a entrar a Gaza, aquí hay una enorme cantidad de personal mecánico, telecomunicaciones, logística, transporte, que hace que por cada soldado que está operativo en una acción de ataque haya decenas que están detrás haciendo el necesario soporte para que la operación sea exitosa o vaya según lo planeado, pero lo importante es que aquí, o a lo que me refiero, es que hay miles de personas que están siendo movilizadas para esta inminente operación que por lo demás tiene un amplísimo apoyo dentro de la población israelí. Sí, Rafa estaba leyendo ahora un reporte que nos ha llegado también y que menciona que las autoridades israelíes le pidieron a los 30.000 habitantes de una ciudad que se llama Sderot, que está a poco más de un kilómetro de la franja de Gaza, que evacúen antes del lunes de manera rápida. La página de Facebook del Ayuntamiento de Sderot ha publicado este mensaje para sus ciudadanos. Tú mencionabas ya que ahí en Tel Aviv hay muchísimos ciudadanos, allá se ven grupos de ciudadanos que son habitantes de Sderot y que ya han llegado a esa zona. Eso podría incrementarse dentro de las próximas horas de acuerdo a este reporte también. Sderot es la ciudad más cercana a la verja que rodea la franja de Gaza. Si ustedes en su casa quieren buscarlo en Google Maps, está en una esquinita en la parte norte de Israel. Está muy cerca, de hecho, cuando uno lo busca por primera vez no la ve, hay que ampliar el mapa para encontrarlo. Y fue la ciudad que recibió la mayor oleada del ataque cuando, además de los kibbutz, los kibbutz o habitantes de los kibbutz fueron también quienes más sufrieron la oleada de Hamas cuando salieron las fuerzas de hombres armados, no los cohetes. Pero Sderot hubo que traerlos, a muchos de ellos evacuarlos, y eso es lo que hace que toda la zona que rodea la franja de Gaza esté con, a ver, con un régimen especial. Nosotros estuvimos en Ashdod, que está a unos 40 kilómetros de la franja de Gaza, y es que es más cerca que se nos permitió movernos hoy por motivos de seguridad. Y las playas están completamente vacías, pese a que era un día bastante agradable, cuando una persona venía caminando por la playa, fue inmediatamente al personal de seguridad de Israelí y le dijo, no se puede andar por la playa, hay órdenes de no meterse al agua y de estar siempre a una distancia segura de un refugio. Porque los restaurantes, entonces, que estaban frente a la playa, estaban abiertos, aunque prácticamente vacíos. Yo vi una o dos personas en cuatro restaurantes y no hay nadie ni en la playa ni en el agua, porque ante cualquier ataque deben poder ponerse a salvo. Y dado que están a 40 kilómetros, nosotros estamos aquí a 65, un poco más, tienen muchísimo menos tiempo para reaccionar y es por eso que no se permite que la gente esté en la playa. Y donde hay mucha gente que ya bien llegó de Esverot. Hoy día nos encontramos con un señor que tenía a sus padres, que habían salido de Esverot y que él los había llevado hasta Ashdod para que se quedaran en su casa y que los encontramos cuando ellos iban hacia la playa, porque la madre, una señora, calculo que nonagenaria, quería ver la playa con su hijo. Esto es para salir al aire y empezar... Mira, 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 ahí vienen los cohetes, mira, allá arriba. Ahí estamos, estamos viendo cómo cruzan los cohetes. Ahí están siendo detonados en el aire por el Iron Dome, el sistema de protección que tiene Israel para detener estos cohetes. Estos cohetes son balísticos, es decir, salen desde su base de lanzamiento, toman una altura y caen. No hay cómo dirigirlos en el aire. Lo que hacen, el sistema de Iron Dome rastrea al misil, al cohete, quiero decir, predice... Ahí escucharon el ruido de las explosiones. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Rastrea, les digo, esta dirección que llevan y determina a través de un sistema de análisis de datos cuál es el que puede caer en una zona poblada. Rafa, tú nos estabas mostrando, ¿cierto? Estábamos viendo las imágenes de cómo estaban y habían hecho este llamado a evacuar las playas ahí de Israel que estaban a 40 kilómetros, ¿cierto? De la zona de conflicto, estaban mucho más cercanas. ¿Qué es lo que pasa en las otras ciudades? Ayer tú nos mostrabas en un recorrido que hiciste por Jerusalén que había muy poca gente en las calles. Esto porque además era el Shabbat, pero de alguna manera daba cuenta, ¿cierto? De este ambiente que se está viviendo en diferentes lugares allí de Israel. Ahora estábamos viendo estas imágenes de la playa que estaba siendo evacuada. Habían dos o tres personas, lo veíamos y tú lo mencionabas ahí. ¿Cuál es el ambiente que se vive? ¿Es eso lo que está ocurriendo también en otras ciudades? ¿Qué es lo que está ocurriendo también allí en Tel Aviv, desde donde tú estás haciendo este despacho, donde veíamos ahí un par de personas haciendo ejercicio, haciendo deporte? Sí, a ver, disculpen que me irá acelerando, pero escucho el sonido de los cazas. Anoche pasó un cazo, hoy vimos dos o tres, un F-15 y un F-16, cazas de altísimo poder de fuego y avanzadísima tecnología y que vienen de sur a norte y que permiten suponer que todavía hay operaciones de bombardeo en la ciudad de Gaza o al menos es una posibilidad. La vida acá sigue semi-paralizada. Hoy día nosotros pasamos por varias pequeñas ciudades en los alrededores de Ashdod y aunque, a ver, hay comercios abiertos, pero son muy pocos. Para comprar un chip para un celular debemos haber recorrido 10 tiendas de celulares, de las cuales 7 estaban cerradas y las otras 3 no tenían. En realidad las otras 3 no eran tiendas exclusivas de celulares, sino que eran tiendas donde podían venderlos, pero no los tenían. Recién al número 11, más o menos, conseguimos un lugar donde habían estas tarjetas. Y lo digo porque en ese recorrido pasamos por uno de los malls más grandes de Israel que tenía entre un 85 y un 90 y tanto por ciento de sus tiendas cerradas, totalmente cerradas, no es que estuvieran cerradas por el almuerzo. Y almorzamos en un local de comida rápida donde había 4 personas adentro. Pero aquí en Tel Aviv a esta hora ya es difícil conseguir algo para comer. Lo que uno puede hacer sí es pedir un delivery, que es lo que, al igual que ocurrió en tiempos de pandemia, ha resuelto esa situación. Esta calle está casi vacía, este estacionamiento tiene hoy 8 autos. Ayer tenía 4, digamos, y es un estacionamiento para centenares de autos que se extiende por toda la costanera. Israel completo está entre semi-paralizado por la seguridad, por la situación de seguridad, y traumatizado por lo que ocurrió. Sí, Rafa, te estamos escuchando. De hecho, mientras también hemos ido siguiendo lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, en estos bombardeos que tú mencionabas. Ya hay reportes de que hay bombardeos cruzados sobre territorio israelí, al menos 20 que ha reconocido incluso el brazo armado de Hamas desde Gaza hacia Israel, y hay otra cantidad de también bombardeos que llegan desde el Líbano hacia algunos asentamientos, han dicho ellos israelíes en la zona norte del territorio. Claro, ese ya es territorio israelí, pero es el foco también que nos ha ido preocupando en estas últimas horas, Rafa, de cuánto ha podido incrementarse la cantidad de cohetes que han ido sobrevolando territorio israelí, ya no solo cerca de la franja de Gaza, sino en toda su extensión del territorio. Eso nos imaginamos también ha generado algo más de alerta, más allá de lo que tú veías y que tú nos contabas que las personas igual en Tel Aviv ya están un poco acostumbradas y pueden seguir haciendo su vida relativamente normal. Pero a medida que se vayan incrementando estas informaciones, uno se imagina que en Tel Aviv también se genera una sensación algo más de alerta, ¿no?, por lo menos. Sí, sí, el hecho de que haya gente que reaccione rápido y vuelva a lo que estaban haciendo antes es solo signo de que hay gente más temeraria que otra. La ciudad está prácticamente desierta, está prácticamente vacía. Nosotros hoy para salir a comprar estas tarjetas, estos chips para el celular que recorrimos y está casi totalmente paralizada por la constante situación de alerta y no es menor. Me confirman, hoy día hubo acá en la zona centro, alrededor de Tel Aviv, 24 ataques con estos cohetes. Entonces, el sonido, el ulular de la sirena se escucha cada cierto tiempo y hace imposible que la gente vuelva todavía a una vida normal. Básicamente, porque además, mientras no comience la operación en Gaza, esta tensión va a seguir en el ambiente. Y esta operación, digamoslo, no puede comenzar todavía por la enorme cantidad de costos de civiles que plantea atacar la zona norte de Gaza cuando todavía esté llena de civiles. Es por eso que vamos a seguir atentos, mientras estamos también atentos a las sirenas acá en Tel Aviv para informar de lo que ocurra y si ocurre, si comienza este operativo de ataque contra Gaza. Claro, ahí vamos a estar atentos, Rafa, las actualizaciones que tú nos vayas haciendo con respecto a este tema. Y ayer, por ejemplo, tú nos mostrabas en este recorrido que hiciste por Jerusalén que pudiste entrevistar a un joven que había estado en la fiesta por la paz, y que se había ido justo un día antes del ataque perpetrado por Hamas. Y con respecto a lo que sucedió en esa fiesta, hemos ido conociendo diferentes historias de personas que han sido secuestradas. Incluso tenemos información que vamos a revisar ahora de una joven que es nieta de un chileno que estaría entre las personas secuestradas por Hamas en este festival de música. Se trata de Mia Shem, de 21 años, quien estaba participando de este festival por la paz que se realizó en las cercanías de la frontera con la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre. Y esta información de la joven que estaría secuestrada es entregada por la comunidad judía de Chile. Mia Shem, de 21 años, entonces, es la información que se tiene hasta el momento, Carlos. Sí, el pasado 7 de octubre fue la última vez que tuvo noticias del paradero de Mia su abuelo, Sef Scharf. Ella asistió al festival de música Tribe of Nova, allí cerca del Kibbutz de Reim, a 5 kilómetros de la barrera que separa Gaza e Israel. Y ustedes ahí están viendo imágenes que han sido ampliamente viralizadas, donde había algunas historias también como el de la ciudadana alemana, que después fue también secuestrada por Hamas, y también la masacre que se generó en diversos puntos de ese terreno que fue utilizado para este festival. Y entonces se busca desesperadamente a esta joven por parte de la familia de Mia. 260 personas fallecidas hasta ahora. Y recuerden que además de esta nieta de un chileno, hay otra ciudadana de origen chileno, Lorena Garkovic, que también está reportada como desaparecida. Se cree que fue secuestrada por las fuerzas de Hamas, porque también habría estado en manos de ellos su esposo, el español Iván Yarramendi, luego de los ataques de Hamas a Israel. Entonces se suman algunos casos de compatriotas que están en este instante siendo buscados en zona de la franja de Gaza luego de los ataques de Hamas. Claro, el caso de Lorena Garkovic, esta chilena de 47 años, lo que se sabe es que este secuestro se habría realizado y se habría concretado mientras estaban en su casa con su marido español. A diferencia de la información que estamos revisando ahora, que es de esta joven de 21 años que estábamos viendo ahí hace algunos minutos la fotografía de ella, Mia Shem, que es nieta de un chileno. Este secuestro se habría concretado entonces en el festival por La Paz. Ahí estamos viendo la foto de esta joven chilena. Y es la información que se maneja hasta el momento. De hecho, el canciller chileno ha hablado sobre este tema específicamente de Loren, que era lo que se sabía, ¿cierto?, durante la semana. Pero no se ha tenido tampoco mayor información al respecto ni confirmación por parte de los familiares de lo que sucede con esta chilena Loren, ¿cierto? Y ahora que conocemos el caso de Mia, Rafa, pero esto se enmarca además en lo que se dice. Serían cientos de personas las que están secuestradas por jamás de diferentes nacionalidades además. Este es un país tan pequeño, una población tan pequeña, 6 millones de habitantes, que todos conocen a alguien o a alguien que conoce a alguien que estuvo en esa fiesta o que es familiar de alguien que estaba en esa fiesta. Ayer nosotros pudimos hablar con un grupo de jóvenes, al menos dos de ellos habían estado, uno había estado en esa fiesta y otro tenía amigos, 4 amigos, que habían sido asesinados en esta fiesta. Ambos tenían esa mirada semi perdida que tiene la gente que ha pasado por eventos altamente traumáticos. Uno de ellos nos relataba que no sabe a qué funeral ir primero porque hay tantas familias llorando a sus duelos que no pueden decir quién necesita más ayuda. Escuchemos. No sé por qué no fuimos de ahí, pero creo en Dios y que Él me dijo que me fuera. Fueron 10 horas y no tengo idea de por qué me fui en ese momento. Tengo solo 22 años, soy solo un niño. Es tan loco Porque yo quería ir de fiesta, para mi espíritu, celebrar para sentir libertad. Son algunas declaraciones muy fuertes las que nos has tocado escuchar sobre estos jóvenes cuando personas pasan por experiencias tan traumáticas. No vuelven a la normalidad de un día para otro. Ellos todavía mostraban señales de shock muy claras en la manera en que hablaban. Algunos de ellos, cuando se dirigieron a nosotros inicialmente, estaban muy exaltados. ¿Qué estábamos haciendo? Porque estábamos grabando. Después hablaron con nosotros y algunos de ellos terminaron al borde de las lágrimas. También hay que reconocer que eran muy, muy jóvenes, extremadamente jóvenes algunos de ellos. Y que esta experiencia los había golpeado, creo yo, como muy pocas cosas en la vida pueden golpearlo. Claro, Rafa. Y bueno, así como dábamos la información de esta chilena de 21 años que también estaba en este festival y que estaría secuestrada, han sido también varios los ciudadanos chilenos y chilenas que han logrado salir de Israel por estos vuelos humanitarios que ha realizado la Fuerza Aérea. Ya esto a una semana de iniciado el conflicto bélico entre Israel y Hamas. Y la tarde de ayer, 83 chilenos regresaron a nuestro país en este vuelo humanitario de la Fuerza Aérea. La emoción de este encuentro y la preocupación marcaron el esperado momento. Revisémoslo. Aquí estamos. Este es el avión de la Fash. Así comenzaba la travesía de estos 83 chilenos. Hace solo unas horas, justo minutos antes de subir al Hércules H-130 y al Boeing 737, donde este último fue el que los trasladó finalmente con destino a tierras nacionales. Que Dios nos guarde. Muchas, muchas gracias por el gobierno de Chile. Quien habla en el video es Estrella Vicuña, chilena que por razones laborales vive hace 12 años en Israel y hoy regresó a Chile junto a su hija. Familiares llegaron hasta el grupo 10 de la FAT a esperarla. Ellos están más para el norte, Jarzaba, cerca de Tel Aviv, pero también ha sido una situación porque están llegando muchas bombas, tanto para el lado de Gaza que tanto para el lado de ellos. De los más de 200 compatriotas que salieron de la zona de conflicto, 83 de ellos decidieron regresar a Chile en los vuelos de la FAT. Finalmente a las 16 horas, con 50 minutos, el Boeing 737 tocaba la pista de aterrizaje. Los familiares ansiosos esperaban el desembarque. Fueron 24 horas de vuelo, tal vez las más largas de sus vidas, pero con la tranquilidad de haber logrado salir del conflicto bélico entre Israel y Hamas. Algunos estaban allá por vacaciones y otros viven en Medio Oriente. Y vimos a unos militares que estaban ahí y vimos la cara de ellos y supimos que no andaba bien la cosa. Y ahí nos empezaron a llevar a un refugio. Y nos dijeron que estaban bombardeando, que en Jerusalén no pasaba. Nos llamaron y nos dijeron que tenemos un cupo parado. ¿Lo quieren? Y no, por supuesto. Así que corrimos al aeropuerto. Junto a todas estas familias y en la misma espera se encontraba también Ingrid. No, feliz, 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 tranquila. Sí, 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 porque ven de abrazarla luego. Pasaron unos minutos y el reencuentro al fin se logró. 12 años que no pisaba mi patria. Nunca pensé que volviera a estas condiciones. Así, con una maldita rápidamente arrancando la guerra. Nos sentimos desprotegidos por primera vez. Muchas veces hemos pasado otras guerras, pero esta es distinta. Pero este viaje aún no termina para Estrella y su familia. Su esposo sigue en Israel, pero espera embarcarse en un próximo vuelo. Yo trabajo, soy maestra, trabajo en la escuela. A mí mismo también trabaja. Tenemos mascotas. No he llegado, he cerrado la puerta y venirse. Un poco va a poder después seguir viviendo y ver qué hacemos. Pero por eso quedó allá. Llegar hasta acá no fue fácil para estos compatriotas. Primero, la espera e incertidumbre en el aeropuerto de Tel Aviv hasta que llegó la confirmación del gobierno de los vuelos humanitarios para luego embarcarse con destinos intermedios en Atenas y España. Ha sido realmente el país entero en vilo, viendo cómo ustedes volvían. Muchos al saludarlos en la escalera me señalaron su emoción. Todos dijeron gracias. Que esta es una misión importante e histórica para la institución. No es la primera. Ya lo hicimos desde Siria. Son justamente los tripulantes de la Fuerza Aérea quienes se llenaron de elogios. Su calidez y preocupación ha sido destacado por los rescatados. Fue una misión muy compleja. Ya teníamos la advertencia de que estaban haciendo atacar a partes cercanas del aeropuerto de Tel Aviv. Y en base a eso igual con un poco de incertidumbre de qué es lo que iba a pasar. Pero gracias a Dios todo se dio muy bien. Un profundo alivio es el que sin duda sienten todas estas familias que lograron un esperado reencuentro. Pero no hay que olvidar que más chilenos siguen en las zonas de conflicto, por lo que no se descartan próximos vuelos. Mientras estábamos en la nota, la actividad es incesante todavía en Tel Aviv, ¿no, Rafa? Sí, escuchamos una explosión. No puedo determinar dónde fue porque fue absolutamente sorpresiva. No hubo ninguna alarma, ninguna sirena que avisara. Cuando ustedes dieron el pase para la nota, unos cinco segundos después hubo una gran explosión. Lo más curioso es que como no hubo alarma, acá la gente siguió absolutamente con su vida normal. Se escuchan todavía las casas sobrevolando esta zona. No sé si habrá ocurrido en alguna parte que estos edificios no nos dejan ver, pero hubo una gran explosión parecida a la de hoy, pero un poco más intensa, que no fue precedida por ninguna alarma. Hay que se suma a estos ataques que yo les he comentado, estos veintitantos ataques que hubo hoy sobre el centro de Israel. Claro, y también tener la noticia de si logra ser interceptado, que es lo más probable, Mane y Rafa, por estos cohetes que van cortando la trayectoria de cualquier otro misil foráneo, cualquier otro misil que no tenga que ver necesariamente con las fuerzas israelíes. Y eso es algo habitual, ¿no, Mane? Claro, hemos hablado, Marta, de lo que está pasando en Israel, pero también hablemos un poco de lo que ha ocurrido en Gaza durante las últimas horas, donde lo mencionábamos, han existido estas evacuaciones, ¿cierto? Y donde sigue siendo muy complicado lo que sucede, por ejemplo, en los centros de salud, en los hospitales, que ya es inminente, que se están quedando sin los suministros necesarios. Ustedes lo decían, se han devuelto los suministros básicos, como el agua, por ejemplo, al sur de Gaza, pero todavía la situación es muy complicada. Entiendo, Carlos, que hay algunos camiones, ¿cierto?, que están allí en la frontera esperando pasar a Gaza con todo lo que es necesario para poder atender a las personas, por ejemplo, que están heridas. Sí, pero además esos camiones y esos elementos dependen de la voluntad, tanto de Egipto como de las autoridades de Gaza, para abrir este callejón desde esa zona y que luego crucen toda la zona de la franja de Gaza y puedan llegar eventualmente a los hospitales del norte, que son los más afectados. Rafa, seguimos contigo. Hay una persona que nos está diciendo que el misil cayó aquí, en el agua, en el mar, frente a nosotros. Creo que tenemos el ruido, tal como lo escuchamos nosotros cuando ustedes estaban presentando la nota. Si quieren, escuchamos eso y después seguimos con la explicación que nos está dando. Bueno, ahora escuchamos, Rafa. Un señor en bicicleta que se aleja en estos momentos nos viene a decir que ese misil cayó en el agua, que ese cohete, quiero poner algunos términos en claro. Un cohete no tiene dirección propia. Es disparado, se eleva balísticamente y cae con el mismo ángulo que sale, vuelve a caer. Por eso su trayectoria es predecible. Por eso cuando el Iron Dome detecta este cohete, predice su trayectoria a través de una triangulación de radares. El misil es un proyectil disparado que es capaz de modificar su rumbos cuando está en el aire. Por eso las baterías que detienen los cohetes de jamás son misiles, los otros son cohetes. Esto fue un cohete que cayó acá en la costa, a un centenar de metros de la costa, según nos decía este señor, que estaba acá a un par de cuadras más arriba, nos ha dicho, y que el misil, perdón, el cohete cayó en el agua. Y fue ese el ruido que ustedes pudieron escuchar que se produjo cuando nosotros estábamos fuera del aire. Sí, se escuchó claramente, Rafa, el ruido, y claro, tú lo mencionabas y nos llamó también la atención que no sonó ningún tipo de alarma ni de alerta como había sucedido en el despacho anterior, al inicio del noticiero, ¿cierto?, cuando tú estabas ahí relatando lo que estaba pasando. Se escuchó primero esta alarma y después se escucharon las explosiones, ¿cierto?, y estas detonaciones ahí en el cielo. Ahora fue distinto. ¿Cómo se podría explicar uno, ¿cierto?, de que no sonó esta alarma? Bueno, ello puede deberse, ello puede deberse a que el sistema de detección del Iron Dome predice si va a caer en una zona habitada o no, y solo se disparan aquellos que van a caer sobre una zona habitada. Yo no sé si es tan preciso o si fue un asunto de suerte, pero el asunto es que en esta ocasión el misil no cayó en una zona habitada y no sonaron las alertas. Sí, de hecho, acabamos de ver un destello, yo acabo de verlo, me quedé viendo el monitor y vi un destello, una luz sobre tu cabeza hacia arriba, en dirección vertical, no sabemos si pertenece también a un elemento similar, a un cohete o algo así, pero nos imaginamos que esto va a seguir ocurriendo, ya los habitantes de Tel Aviv lo están percibiendo como algo habitual y por lo tanto hay que estar atentos también a todo lo que ocurra y también eventualmente a los segundos que tienen los habitantes de Tel Aviv ya estudiados para llegar a un refugio en caso de que empiecen a sonar las sirenas. Claro, Rafa, vamos a seguir muy atentos a cualquier actualización que tú nos puedas entregar durante este noticiero. Están pasando cosas ahí en Tel Aviv ya en este rato que hemos estado al aire, hemos escuchado y hemos visto dos momentos, ¿cierto? en poder inmediato.